¡Por favor! ¡Una espada al ase! ¡Wow! ¡Una espada al ase! ¡Qué casualidad! ¡Sí, guachi! ¡Wow, por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Son varias espadas grandes! ¡El Jedi del... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¡Toma! ¡Está al revés! ¡Dalo vuelta! ¡Con tres espadas! ¡Al otro lado, Hugo! ¡Mira! ¡Ahí está la otra espada! ¡Ya la agitamos! ¡Ya vi! ¿Quieres que lo mantras? ¡Sí! ¡Se abre! ¡Se abre! ¡Aquí! Yo te iba a regalar una colonia y unos calcetines ¡Es lo que me ha regalado David! ¿Puedo mandar? Un pack de calzoncillas ¿A vosotros os hacían eso? ¡Sí! ¡Es una tragedia! ¡Está muy dura! ¡Está muy dura! ¡Ya la has roto! ¡Ya la has roto! ¡Ya la has roto! ¡Ya la has roto! ¡Quieres! ¡Papá lo daño! ¡Papá lo daño! ¡Yo se lo monté todo! ¡A ver! ¡Él es capo! ¡Papo! ¡El capo y el capi! ¡Yo se lo he montado todo el otro! Esta es la casa de Manquot, te abre la espada, que vas a hacer, que construcción vas a hacer?